Apenas unos meses antes de su muerte, Julio Ramón Riviero ganó en México el premio Juan Rulfo, uno de los más importantes reconocimientos de su trayectoria literaria. Durante mucho tiempo habíamos intentado una entrevista hasta que tal vez debido a ese premio nos dijo sorpresivamente que sí. Hemos rescatado esa entrevista gracias a los cuidados de su cuñada Lucy y este es nuestro homenaje a uno de nuestros más ilustres escritores. Desde los gallinazos sin plumas hasta la tentación del fracaso, don Julio Ramón Riviero ha cimentado una obra que ha merecido este premio y que ha ratificado todos los conceptos que siempre ha merecido su obra. A pesar que le dice usted a Alonso Cueto en una reciente entrevista que este premio lo único que será, o una de las pocas cosas que hará es mejorar su autoestima. ¿Por qué esa poca autoestima, a pesar de que siempre la crítica a los lectores la han tratado muy bien? Bueno, esa es una cuestión de apreciación personal, ¿no? Yo creo que un escritor debe sentirse siempre un poco insatisfecho. De otro modo, dejaría de escribir porque ya creía que ha culminado su carrera con alguna obra maestra. De modo que siempre he considerado yo que lo que he hecho es inferior a lo que podría realmente hacer. Por eso es que hablo de que este premio aumenta mi autoestima, o sea, la propia valoración que yo tengo de mí mismo. Señor Riviero, por medio de su obra se podría delinear una figura ideal de Riviero. Solitario, escéptico, depresivo, pero también buen vino, buena música. ¿Cuál es el verdadero rostro de Julio Ramón Riviero? Bueno, en realidad uno contiene muchas personalidades. Es un error pensar que una persona es de una sola manera. Nosotros contenemos dentro de nosotros varios yos, y estos se manifiestan de acuerdo al contacto y a las diferentes personas a los que uno trata. Yo puedo ser huraño con unos, comunicativo con otros, simpático con unos, antipático con otros, por momentos depresivos, por momentos alegres. Es cuestión de la relación que tenemos con las mismas personas. Tal vez para reconstruir su imagen, habría que comenzar por el principio. Usted tuvo una infancia feliz. En la tentación del fracaso, usted, sus diarios comienzan cuando usted tiene 21 años. No se conoce nada para atrás de Julio Ramón Riviero. Sí, yo lo había comenzado antes. Creo que a los 15 años empecé a escribir el diario. Pero cuando traté de pasarlo en limpio, me di cuenta que era un diario muy de adolescente, en fin, sin mayor interés, de modo que lo destruí. Y ya a partir de los 21 años, 22 años, me pareció que ya era un poco más interesante, al menos para mí. De modo que es desde esa época que he empezado a publicar el diario, o sea, a partir de los 20 años, más o menos. ¿Y cuándo comenzó a escribir? Bueno, está un poco perdido, así, en mi memoria, pero creo que empecé a escribir desde que estaba en el colegio, en secundaria, desde que tenía, pues, 13 años, 14 años, en las deberes de clase, por ejemplo, cuando ponían un tema no literario, entonces ahí me gustaba hacerlo, ¿no? Y lo hacía bien, y siempre destaqué en ese terreno de esa época. Pero esas fueron las primeras tentativas. Pero realmente cuando empecé a escribir con más seriedad fue ya conocer a la universidad, más o menos, a los 17 años, 18 años. Y eso gracias a que conocí en la universidad a otros jóvenes que tenían vocación literaria, y con los cuales conversábamos, nos estimulábamos, ¿no? Y desde esa época eran mis grandes amigos de mi generación, ¿no? como Carlos Fernández Vélez, Leopoldo Charearse, Paco Bendezú, Alberto Escobar, todos los... Carlos Zabaleta, ¿no? Éramos, formamos un grupo, ¿no? Que después se llamó la Canelación de 50. Éramos muy unidos y muy entusiastas por la literatura, y que nos leíamos unos a otros, discutíamos, y eso fue lo que realmente fortaleció mi vocación literaria. A propósito, se habla mucho ahora de la generación del 50, y se hace incidencia, sobre todo en los poetas, pero en general se refiere a todas las artes. ¿A qué se debió esa eclosión de la generación del 50? Quizás a la transformación de la sociedad peruana en esa época, ¿no? Es decir, hacia las años 50, Lima dejó de ser una ciudad un poco... una pequeña ciudad, digamos, ¿no? para irse convirtiendo en una gran urbe. Y esto produjo una serie de transformaciones en la ciudad, la inmigración del Ande, con todos los problemas que esto trajo consigo, ¿no? Luego fue también incidencias como la terminación de la Guerra Europea, ¿no? Y el periodo de bonanza que había sido para el Perú durante la época de la guerra, ¿no? Por razones que no es caso citar, ya trajo consigo una serie también de problemas urbanos, falta de vivienda, falta de trabajo, que convirtió a Lima y al país en un tema interesante de la reflexión y observación para los artistas y para los escritores en particular. Yo creo que es uno de los factores. Otro factor puede haber sido una simple coincidencia, en el sentido de que, por razones simplemente de azar, nacieron y se reunieron en una misma época una serie de escritores, artistas, ¿no? Que tenían... Sí, pero regresando a su obra, ¿cómo construye sus personajes, su obra? Bueno, es un proceso bastante complejo, ¿no? Los personajes, los personajes nacen de la observación de la realidad, los personajes... Yo no creo que tenga un solo personaje que sea inventado de pieza a cabeza. Todos son personajes reales, ¿no? Que observados y conocidos, o son personajes compuestos con pedazos de personajes reales, ¿no? Es decir, uno coge dos o tres personas, las reúne, las compone y forma con eso un personaje. A propósito, ¿cómo nace ese personaje de la insignia que llega a ser presidente de una organización de la cual no sabe el significado, ni para qué, ni cómo existe? ¿Esto fue antes de...? ¿Esto fue después de trabajar en UNESCO o fue una premonición? No, eso fue antes. Fue antes. Fue una... Estuve inspirado en un caso familiar, ¿no? Que conocí, ¿no? De un tío que entró en una organización, cuyo nombre no voy a decir, ¿no? Una asociación. Un poco se sabía de qué se trataba y poco a poco fue ascendiendo, 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 hasta llegar, pues, a ocupar un cargo importante. Y cuando él le preguntaba, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué cosas ustedes buscan, no? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, él ni sabía cómo decirlo ni cómo explicarlo, ¿no? Y bueno, eso fue el origen del cuento, ¿no? Yo lo transformé un poco. Y luego, bueno, con trabajar en UNESCO, ¿no? He vivido momentos, ¿no? En los cuales también yo me sentía un poco como el personaje de ese cuento, ¿no? Que estaba metido en una gigantesca organización, ¿no? Que tenía fines múltiples, ¿no? Objetivos múltiples, a veces un poco confusos. Y, bueno, que cumple evidentemente una labor destacada, ¿no? Pero que realmente por momentos confunde un poco. ¿Qué relación existe entre usted y sus personajes? ¿Lo han dominado? ¿Lo persiguen? Bueno, los personajes, en realidad, diría que yo los he dominado casi siempre. En el sentido que son creaciones mías, ¿no? Y que soy como Dios creador, ¿no? Que los puedo hacer nacer, ¿no? Al morir, triunfar o fracasar, ¿no? Depende de mí. Pero a veces me ha ocurrido encontrarme con mis personajes, ¿no? Tanto los personajes reales, ¿no? Como personajes imaginarios, ¿no? Y es una cosa verdaderamente que produce cierta sorpresa. Me he encontrado, por ejemplo, con un obrero del cual hago un asesino en un cuento. Un obrero que conocí en mi infancia. Y que años después me encontré con él. Venía en una bicicleta y se bajó la bicicleta y se tocó a mí. Yo creía que me iba a amenazar por haber hecho de él un asesino. Pero no, al contrario, me abrazó y me felicitó a mi hijo que había leído el cuento y que le había parecido muy simpático. Y así me encontraba muchas veces con personajes, ¿no? Que surgían así un poco de mi pasado, de mis obras, de mis libros, ¿no? Y es siempre una impresión bastante curiosa y sorpresiva. Justamente ahora que estuve en Madrid, hace un par de meses, ¿no? Un homenaje que se me hizo. Leí un cuento en el cual el personaje principal era un español que conocí en el año 52. Y que el cuento lo trato más o menos un poco despectivamente. Y en medio de mi lectura del cuento se levanta un tipo del auditorio. Se acerca a mí y era este español que yo había descrito. Y que aparecía 40 años más tarde, ¿no? Saliendo de un cuento mío, ¿no? A la realidad. Pero naturalmente que... No sé si habría leído o no el cuento, pero me reconoció y me trató... Señor Riveiro, voy a citar. El conformismo está tan arraigado en mí que no puedo acostumbrarme... Que me puedo acostumbrar a todo, hasta la felicidad. Y otro. Anhelo, sueño, tener una casa en el malecón de Miraflores... ...donde pueda pasar tardes tranquilas, interminables, mirando el poniente... ...pensando, escribiendo si me provoca. Tal vez con uno o dos amigos, buenos discos, un buen vino... ...mi pequeña familia, un gato... ...y la esperanza de sufrir un poco. ¿Por qué... ...y siempre la intranquilidad? ¿Por qué eso, esa cierta carga que haría pensar en Masoch? Ah, no, no, no. Bueno, quizás este... De todos modos, esa especie de aspiración... ...que manifiesto en ese texto que has leído... ...la ha realizado, ¿no? Estoy en un malecón... ...no será Miraflores, pero es Barranco, que está cerca... ...estoy frente al mar... ...este... ...tengo independencia... ...eh... ...vienen a verme dos o tres amigos, ¿no? No tengo gato, es cierto, esta vez, ¿no? Una ventana al mar. Una ventana al mar. Pero... ...escucho música... ...leo, escribo cuando me place... ...pero eso de sufrir, sí que no lo... ...no recordaría por qué lo puse. Quizás porque hay siempre... ...es necesario siempre una cierta dosis de sufrimiento... ...para poder... ...escribir, ¿no? Para poder crear. Porque la felicidad... ...no creo que sea un sentimiento, un estado... ...que sea muy... ...fructífero. ¿Cuáles son... ...cuáles fueron las corrientes... ...que predominaron en sus lecturas? O en todo caso, ¿qué obras... ...y qué actores han contribuido más... ...a su formación intelectual? Esto lo saqué de... Bueno, sí, hay cantidades de autores... ...de los autores que leí en infancia, ¿no? Que eran generalmente... ...autores que escribieron a ver las aventuras... ...tipo Alejandro Dumas... ...Julio Verne, Salgari... ...todas esas lecturas... ...lecturas de adolescencia, ¿no? ...que siempre marcan mucho, ¿no? Porque en esa época somos más sensibles a las lecturas... ...que nos graban con más intensidad. Luego ya... ...autores un poco más serios... ...sobre todo los autores franceses... ...que eran lo que... ...los que leí en la biblioteca de mi padre, ¿no? Que eran los autores franceses del siglo pasado, ¿no? Desde Stendhal, Balzac, Flaubert... ...Montapassant, etc. Y luego también... ...posteriormente... ...los... ...escritores ya que han marcado... ...la literatura del siglo XX, ¿no? Digamos Kafka... ...Joyce, Proust, Faulkner... ...autores que leí ya... ...cuando era mayor... ...y de consecuencia... ...me he apreciado y... ...y me han impresionado, ¿no? ...y lo sigo admirando... ...pero que ya no... ...influyeron sobre mí... ...como influyeron los autores... ...que había leído... ...en mi juventud o en mi adolescencia... ...y la música... ...bueno, la música... ...y después poco a poco me di cuenta de que... ...tuve una concepción un poco más amplia de la cultura... ...en el sentido de que... ...no hay tanta diferencia en realidad... ...entre la música culta y la música... ...y el otro tipo de música, ¿no? ...todo es un continuo, ¿no? ...y uno puede ir, ¿no? ...y apreciar desde un tango, ¿no? ...de la época de Gardel o de Gardel, ¿no? ...hasta, no sé... ...hasta un mal bascriollo... ...o un bolero, ¿no? ...hasta la música barroca, o qué sé yo... ...la música más difícil, ¿no? Dice usted que para escribir... ...necesita el cigarrillo... ...porque escribir es un placer complementario... ...al arte de fumar... ...de un buen vino, de música... ...de su sillogio de ventana grande a la calle... ...así no escribía en los comienzos en París... ...cuando los gallinazos sin plumas, por ejemplo, ¿no? Sí, la situación era un poco diferente, ¿eh? Uno faltaba el buen vino... ...del cigarrillo ya existía... ...la ventana a la calle muchas veces me faltó, ¿es cierto? ...y algún otro ingrediente... ...la música también me faltaba... ...pero... ...yo no puedo adaptar a toda situación, ¿eh? No puedo escribir tanto en... ...con todos esos ingredientes, ¿no? ...que han mencionado... ...pero también puedo escribirle... ...a mano... ...sobre un cuaderno... ...solo y absolutamente sin ningún... ...decorado especial, ¿no? Es cuestión de adaptación solamente... ¿Y no le ha sido... ...difícil adaptarse a la computadora? Eh... ...al comienzo un poco... ...porque... ...esa relación física que yo tenía primero con... ...la pluma y... ...y el papel, ¿no? ...y luego la relación que tenía con la máquina de escribir, ¿no? ...el ruido que hace el tecleo... ...eh... ...las correcciones que uno tiene que hacer a cada rato, ¿no? ...en el papel... ...todo eso formaba parte del acto de la creación... ...pero luego... ...cuando... ...me puse a trabajar en una computadora... ...después de algunos contratiempos iniciales... ...ya en este momento puedo decir que la domino, ¿no? ...no completamente... ...porque a veces se me desaparece en modo texto... ...eso me ha ocurrido con bastante frecuencia... ...porque un error de manipulación... ...se me van varias páginas que he escrito... ...pero yo creo que es un buen instrumento de... ...de trabajo, ¿no? ...que facilita mucho... ...que ahorra una serie de esfuerzos... ...y que puede incluso ser inspirador, ¿no? ...yo recuerdo que los... ...los más reacios... ...escriptores... ...a reutilización de computadoras... ...como Alfredo Rice, por ejemplo... ...que resistía tenazmente, ¿no? ...a emplear computadoras... ...hace creo que un año... ...un año y medio ya... ...empecé a utilizarlas... ...estaba feliz... ...solamente decía que los textos... ...les salían demasiado largos... ...que empezaba un cuento... ...y terminaba escribiendo una novela... ...todos esos ingredientes, ¿no? ...que han mencionado... ...pero también puedo escribir... ...a mano... ...sobre un cuaderno... ...solo y absolutamente... ...sin ningún... ...decorado especial, ¿no? ...es cuestión de adaptación solamente... ¿Y no le ha sido... ...difícil adaptarse a la computadora? Eh... ...al comienzo un poco... ...porque... ...esa relación física... ...que yo tenía primero con... ...la pluma y... ...y el papel, ¿no? ...y luego la relación que tenía... ...con la máquina de escribir, ¿no? ...el ruido que hace el tecleo... ...las correcciones que uno tiene que hacer... ...a cada rato, ¿no? ...en el papel... ...todo eso formaba parte del acto de la creación... ...pero luego... ...cuando... ...me puse a trabajar en una computadora... ...después de algunos contratiempos iniciales... ...ya en este momento... ...puedo decir que la domino, ¿no? ...no completamente... ...porque a veces se me desaparecen... ...no textos... ...eso me ha ocurrido... ...con bastante frecuencia... ...por un error de manipulación... ...se me va... ...varias páginas... ...escrito... ...pero... ...yo creo que es un buen instrumento... ...de trabajo, ¿no? ...que facilita mucho... ...que ahorra una serie de esfuerzos... ...y que puede incluso ser inspirador, ¿no? ...yo recuerdo que los... ...los más reacios... ...escriptores... ...a reutilización de computadoras... ...como Alfredo Rice, por ejemplo... ...que resistía tenazmente, ¿no? ...a emplear computadoras... ...hace creo que un año... ...un año y medio ya empecé a utilizarlas... ...estaba feliz... ...solamente decía que sus textos... ...les salían demasiado largos... ...que empezaba un cuento... ...y terminaba escribiendo una novela... ...eso que es también un poco habitual de él, ¿no? ...sí, ciertamente... ...o sea que esto ha... ...acresentado esa... ...esa tentación para escribir... ...de una forma incontenible, ¿no? ...largos libros... ...el 12 de febrero de 1954... ...escribió... ...está en la tentación de los fracasos... ...¿cuándo podría notar en este diario... ...he encontrado al fin lo que buscaba... ...¿qué buscaba? ...¿lo encontró? ...el año 54... ...fíjese, han pasado... ...40 años, ¿no? ...bueno, supongo que me refería en esa época... ...a un estado de cierta felicidad, ¿no? ...de... ...sí, de... ...satisfacción... ...de contento conmigo mismo... ...probablemente me refería a eso, ¿no? ...no creo que fuera una cosa muy concreta... ...ahora, si he encontrado eso... ...eso ya... ...no lo sé muy bien... ...a Alonso Cueto le ha dicho hace poco... ...que quien ríe y sonríe... ...aún tiene esperanzas... ...usted ríe... ...¿cuáles son sus esperanzas? ...bueno, mis esperanzas son... ...digamos... ...están limitadas a cosas muy banales... ...ay muy concretas, ¿no? ...no enfermarme... ...no sufrir... ...no padecer de... ...hambre o de pobreza... ...ver a la gente contenta a mi alrededor... ...ver que Perú vaya mejorando... ...o mejore... ...y llevar una... ...vejez relativamente serena y tranquila, ¿no? ...esas son mis esperanzas... ...no tengo mayores ambiciones, francamente... ...cuando escribe... ...siente que... ...que tiene algún deber... ...yo creo que el principal deber de todo escritor es... ...de ser fiel a sí mismo... ...y de producir y de crear obras que lo satisfagan... ...cualquier otra intención de carácter... ...estaliterario... ...siempre es un poco... ...dudosa, ¿no? ...y un poco... ...discutible... ...yo creo que... ...en esto soy... ...bastante tajante, ¿no? ...que... ...el escritor... ...no debe transmitir mensajes... ...el escritor no es un redentor... ...ni un reformador... ...ni un gurú... ...ni un profeta... ...el escritor simplemente es un hombre que... ...utiliza el lenguaje, ¿no? ...como instrumento para la creación... ...de obras bellas, ¿no? ...perdurables... ...naturalmente inmanas... ...y que puedan trascenderlo... ...y que puedan durar... ...esa yo creo que es la misión del escritor... ...ha dicho escribir obras que me satisfagan... ...que le satisface todo lo que he hecho... ...algunas cosas... ...muy pocas... ...muy pocas... ...no se lo digo francamente... ...porque... ...realmente el escritor que estuviese satisfecho... ...completamente de lo que hace... ...ya perdería... ...perdería un poco... ...el incentivo... ...de seguir escribiendo... ...porque podría decir... ...bueno ya... ...escribir mi barra maestra, ¿para qué? ...escribir más... ...para que... ...y bueno... ...en el fondo yo sigo estando contento... ...y satisfecho naturalmente con este premio... ...creo que... ...es una recompensa muy importante... ...para mí... ...estimulante... ...eso por un lado, ¿no?... ...pero también por otro lado que... ...el hecho de ganar un premio de esta... ...repercusión... ...crea una serie de obligaciones... ...compromisos, responsabilidades... ...que es el aspecto negativo del asunto... ...al punto que a veces me interrogo si... ...no hubiera sido mejor no presentarme que la aventura... ...y no haber ganado este premio, ¿no?... ...para estar mucho más tranquilo, ¿no?... ...sin ninguna obligación... ...llevando mi vida absolutamente independiente... ...y reposada... ...de antes del premio... ...porque he tenido en estos días... ...una cantidad de... ...entrevistas... ...visitas... ...llamadas telefónicas... ...de diferentes partes de América Latina... ...de España... ...que me han dejado realmente agobiado... ¿Pero también no es un masaje a la vanidad? Sería un masaje a la vanidad si yo tuviera vanidad... ...pero no tengo ninguna... ...ninguna, ninguna... ...quizá mi vanidad vaya por otros... ...por otros terrenos que no sean los literarios... ...¿por dónde? ...por dónde... ...eso no te lo voy a decir... ...de todo el mundo le agradezco mucho... ...por la deferencia de esta entrevista... ...siempre habíamos sabido de su... ...de su poco afecto a las entrevistas... ...y eso es un doble reconocimiento... ...por habernos conseguido hoy... ...yo le agradezco pues al Canal 7, ¿no?... ...y a su programa... ...de haberme entrevistado... ...y sobre todo haberle dedicado pues... ...unos cuantos minutos... ...a lo que se llama la cultura... ...gracias... ...muchas gracias... ...hace unos días se cumplieron... ...los 80 años del nacimiento... ...de Julio Ramón Ribeiro... ...este ha sido nuestro homenaje... ...para que quienes no tuvieron ocasión... ...de verlo y oírlo... ...sepan de quién se trata... ...y para quienes lo conocieron... ...recordarlo con afecto... ...vamos a la pausa... ...y regresar... ...y regresar...